Me llamo Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas, y os presento los tres jardines más interesantes de Aranjuez con silla de ruedas. Nos encontramos en el Jardín del Príncipe. El Jardín del Príncipe tiene su origen en la llamada Huerta Grande de Don Gonzalo y en un pequeño jardín mandado crear por Fernando VI. ¡Qué paz, qué tranquilidad! El Jardín del Príncipe es un reducto de tranquilidad. Tiene 7 kilómetros de perímetro y 150 hectáreas. Relax. Y muy relajados con esta visita, nos vamos a conocer otros dos jardines imprescindibles. Continuamos en Aranjuez. Estamos con Leticia Cuenca, de Apsi de Gestión Cultural, y con ella vamos a ver el Jardín de la Isla. Leticia, vuestra página web. www.apsidejefe.com Aquí, veis, aquí debajo os aparece, os va a hacer rutas adaptadas a la movilidad de cada uno y vais a ver a Aranjuez de una manera diferente. Pues nos vamos a verlo, ¿no? Vale, vamos. ¡Vale, vámonos! En realidad, con Leticia veremos dos jardines. El primero, el del Parterre. Este jardín se encuentra junto al Palacio Real. Lo mandó construir Felipe V. Y en nuestro paseo no dejaremos de escuchar las aguas del río Tajo. Esto es completamente artificial, esta zona de aquí, para el deleite de los reyes. Desde el Jardín del Parterre, a través de un puente con forma de rampa, accedemos al Jardín de la Isla. El Jardín de la Isla recibe su nombre porque se encuentra en una isla que forma el cauce del Tajo. Y lo primero que nos llama la atención es la Cascara de las Castañuelas, que fue un regalo del rey Fernando VI a su esposa Bárbara de Braganza, quien echaba de menos el sonido del mar. Colocarle estas piedras, que tienen forma de castañuelas, por eso se llama la Cascara de las Castañuelas, y con este cambio, el sonido es un sonido muy parecido al regor del mar. ¡Pero totalmente! Y si esto no es amor, que venga cualquier cosa. ¡Es verdad! Sin duda, lo más llamativo del Jardín de la Isla son sus fuentes. ¿A cuál más hermosa? Con el sonido rajante del agua. Leticia nos aleja del ruido de los turistas y nos lleva a una zona poco conocida. Aquí te tienen que traer, si no, no llegas. Y así, disfrutando del paseo y de la compañía de Leticia, llegamos al final de nuestro recorrido por tres jardines imprescindibles en Aranjuez con silla de ruedas, que espero os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarte. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vida. Estaba con un poquito de hipotermia. El cateto y la hipotermia. Y la basta. El cateto y la hipotermia.